La detención de Joaquín Guzmán Loera ha permitido conocer más sobre la operación del cártel de Sinaloa. Por ejemplo, que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos le abría la puerta para traficar en ese país. Esta semana se conoció que, de acuerdo con la indagatoria 034-2011 de la Procuraduría General de la República, un testigo protegido informó que integrantes de la patrulla fronteriza colaboraban con la gente del Chapo para traficar armas y droga. La declaración del testigo involucraría a los mismos agentes en la introducción de armas ilegales a México por Agua Prieta, Sonora, armas que usó la organización criminal para sus sicarios. Otro punto fronterizo para abastecer de armas ilegales al cártel fue Mexicali, Baja California. El testigo protegido ya no vive, pero sus declaraciones, validadas por un juez federal, sirvieron para que, luego de su captura en febrero pasado, en marzo, se dictara nuevo auto de formal prisión a Joaquín El Chapo Guzmán, en su momento el narcotraficante más buscado en el mundo. En uno de los seis expedientes por los que El Chapo se le fincó proceso, se le adjudica el liderazgo del narcotráfico en Sonora, Sinaloa y Chihuahua, a través del grupo criminal Gente Nueva, una de sus células y brazo armado. Con la detención del Chapo, terminó una búsqueda de más de 13 años después de que se fugó del penal de Puente Grande en Jalisco en enero del 2001. De acuerdo con medios de prensa en los Estados Unidos, Javier Sandoval Interial, el testigo protegido con clave Victoria, habría revelado en la indagatoria del 28 de marzo de 2011 que se integró al cártel de Sinaloa en noviembre de 2009 y, cinco meses después, era el jefe de Plaza de Nogales en Sonora. El testigo no solo confirmó que El Chapo era el líder y operador administrativo de la organización criminal para la que prestó sus servicios, sino que detalló las funciones que tenía encomendadas, entre ellas la de brindar seguridad para que los Beltrán Leiva o los Zetas no entraran a la ciudad de Nogales. Su testimonio dejó al descubierto la forma como operó El Chapo de 2009 a marzo de 2011 para traficar drogas hacia los Estados Unidos y cómo es que obtenía armas en presunta complicidad con autoridades estadounidenses. Al parecer, las armas eran transportadas desde el vecino país en camionetas que después abandonaban en puntos estratégicos para posteriormente conducirlas al norte del territorio mexicano, custodiadas por unidades de la patrulla fronteriza. El informante aseguró que el armamento cruzaba por Agua Prieta, Sonora, donde él las recogía y que del lado norteamericano, donde el proveedor las dejaba. La patrulla fronteriza las escoltaba hasta la frontera con México para evitar su intercepción. Según este relato, el grupo proveedor del armamento eran los Salazar, que tiempo después se integró por completo a las actividades del cártel del Chapo. Javier Sandoval narró que en Mexicali, Baja California, un sujeto apodado El Gordo le enviaba vía celular las fotografías de las armas. El testigo, a su vez, se comunicaba con otro sujeto, el Negro Sabón, quien bajaba el arsenal al rancho Ema en Caborca, Sonora. En lo que a la droga se refiere, el testigo protegido compartió que provenía de Panamá. Llegaba al puerto Peñasco y de ahí la trasladaban por tierra a Mexicali o a San Luis Río Colorado, para después introducirla a los Estados Unidos pagando a las autoridades locales. Javier Sandoval Interial fue asesinado en diciembre de 2012 en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, aun cuando se encontraba bajo protección federal. De acuerdo con el juez, la declaración de Javier Sandoval tiene vigencia y validez, por eso forma parte de la evidencia en el juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera. Por cierto, luego de que el pasado 1 de abril el juez de la causa giró la orden de aprehensión en contra de Ángel Jorge López Urias, el Cachimba, esta semana un juez federal le dictó auto de formal prisión por facilitar a El Chapo los aterrizajes de vuelos clandestinos en la carretera Cabo San Lucas-San José del Cabo, a la altura del kilómetro 20. Según informó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Seido, esto habría permitido al capo realizar una serie de vuelos en una avioneta tipo Cessna 206, sin ser reportados o autorizados por mandos aeroportuarios en 2013, cuando El Chapo aún era prófugo de la justicia.